Ah, sobre mi tumba, quiero que diga que yo nací en mil novecientos setenta y... ¡Nadie va a creer eso! ¡Maldita sea! ¡No puedes respetar los deseos de un moribundo! ¡No te estás muriendo! Bueno, hicimos lo que pudimos. Enfermera, registre la hora de muerte. No se hace más fácil. Nunca es más fácil. ¿Qué quiere decir con que está... muerto? Así es, cariño. Murió de un corazón roto porque no lo apreciabas lo suficiente y ahora se ha ido para siempre. Creo que ese final de la serie fue un poco cruel. Tendré que entregarte a servicios protectores infantiles. Ahora eres un problema del Estado. ¿Cargas con esos DVDs a donde quiera que vas, Bowyer? Lain nos cargaba con una manta y nadie lo jodía.